2,05 periódico exactamente igual arriba, en la fracción pero ahora que tenemos que hacer tenemos que restar todo lo que está antes del número periódico lo que está antes del número periódico es eso de ahí lo estoy marcando con rojo eso es lo que tenemos que restar entonces vamos a restar 20 no vamos a restar 2,0 vamos a restar todo lo que está adelante que sería 20 recuerden que el número se ve sin coma y sin palito entonces le vamos a quitar el 20 estamos listos con esa parte ahora, para la parte de abajo tenemos que fijar en eso que está ahí si tenemos un número periódico tenemos uno solo vamos a agregar un 9 y como antes del número periódico hay un número que es este, sea el que sea a ese número que se le llama semiperiódico o antiperiodo o antiperiódico por ese 0 vamos a agregar un 0 ya, veamos cuánto nos queda 205 menos 20 es 185 partido por 90 y me parece que esa alternativa ya la tenemos alternativa y y con y y